Bienvenidos al sorteo 6416, estamos en Chancel Dorado Tarde para hoy, miércoles 2 de febrero. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Jundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Si hoy gana el número 3, 4, 8, 8. Resultado 3488, 3488, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.